Hola que tal, saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal Luis Peralta TV Pidiéndote el favor de siempre que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones Y aquí abajo no dejes un comentario En el día de hoy me encuentro aquí con una señora llamada Callejeramente la China Testimonio muy devastador, Callejeramente Tengo entendido que usted es de Capotillo Si Nació allá, se crió allá, mucha vivencia de la calle También tengo entendido que tuvo mucha vivencia en Bávaro En Miches En Miches, que vamos a estar conociendo en el día de hoy Queremos darle las gracias al Cabo Record, que fue el que hizo la gestión para dicha entrevista Bienvenida China Bienvenido también a mi hogar Gracias por recibirnos aquí en su hogar Esto es la María Auxiliadora María Auxiliadora María Auxiliadora China, háblame de usted, de su infancia, de su niñez allá en Capotillo Bueno yo, que te digo, a lo primero tuve una infancia normal, media normal Porque en mi vida nada nunca ha sido normal ¿Y qué es normal? Bueno, vivía con mi mamá, viví con mi padrastro porque nunca me crié con mi papá Mi papá no era fácil, era de lo que ponían y se iban ¿Era de la calle su papá? El Águila Mentado De allá de Capotillo De aquí, del mejoramiento social Ok, ok Entonces China, ¿qué la fue influyendo usted para usted entrar a la calle? ¿Cómo fueron sus inicios en la calle? Bueno, ¿qué te digo? Yo, mi mamá murió y me dejó de 17, 18 años con una mente de hormiga Porque mi mamá era una persona cristiana Y aunque yo hubiese ya pasado trabajo, pero lo pasaba sanamente A base de estar con mi madre Ok Nunca me dejó sola Inmediatamente mi madre se muere Mi hija cae enferma ¿Ya usted tiene una hija? Sí, porque cuando mi mamá estaba viva yo quedé embarazada Me casé Y me quedé con mi mamá viviendo Ok Y con el papá de la barriga Pero inmediatamente mi mamá partió Mi vida cambió de un giro ¿No caminando así? 94-7 Mi vida se volvió un disparate Porque mi mamá me dejó sola Era lo único con lo que contaba Con lo que tenía Y imagínate, un muchacho sin mentalidad ni la habilidad que tengo ahora Que he adquirido de la calle De los trompezones, de los fracasos que he tenido De la vivencia que tú vives en la calle Y quizás sin oportunidad y todo lo que vi en el entorno era maldad Claro, imagínate, la misma familia de mi mamá Nunca me apoyaron porque mi abuela me daba 500 mil pesos Una libra de arroz Y después me decía, muévete Yo con una muchacha chiquita Nunca me dijo, vente, tengo una habitación ahí Con tu hija, ponte tu día Tengo un tío para allá afuera Que ese me prometió Villa Cicatilla Y a la hora del None también se desapareció Porque la familia tuya La familia tuya es tu mamá Tu mamá y si es un papá bueno después Más nadie, manito Todo el mundo te da banda a la hora del None Llévate de mí Entonces, ¿cómo entró a la calle? ¿Cuál fue ese momento que derramó la copa y te senté quizás? Bueno, tengo que tirarme a la calle Bueno, mira, yo entré a la calle cuando Vuelvo y te reitero Mi madre muere de cáncer Yo tuve un percáncer con el papá de mi hija Mi abuela va a buscarme a Sabana Porque yo he andado a todos los sitios del mundo Eso es otra Que en todos lados a mí me conocen En muchos me conocen por Grey En otro lado por la China Y antes por la tremenda De allá de Sabana Perdida Yo vengo para Capotillo De Sabana Y estoy ahí con mi hija Ya él me vuelve y me junto con el papá de la niña Porque sucede que el papá de la niña También era medio ladrón Tú sabes, no era fácil La niña cae enferma Con una batería en un oído Y yo cojo y le digo a él Me dice una amiga mía Me computa Porque yo tenía la mente de hormiga Fulano, vámonos pa' mí Cheú, acuería Que allá se gana bien Atendó la luz Le doy cotorra Él le digo que yo Que voy a vender baby divina Tú sabes Porque ella me llenó la mente Cogí pa' allá, muchacho Allá me desacaste yo Tú sabes Yo con la mente como un muchacho Pa' yo podía Tú sabes Pa' yo poder trabajar Yo veía que esas mujeres Salían transformadas del baño Yo no sabía nada ni nada Tú sabes Y viene un tipo Allá donde Celan Saludos, Celan Te quiero mucho Allá en Michelle Una mujer muy buena ella La dueña del negocio Llega el tipo haciendo tatuajes Tú sabes Cuando eso se usaban los playboys Estaban desacatados en la calle Todo el mundo tenía un playboy Y yo me quería hacer uno Y yo le digo a una amiguita mía Que se llama Dorita Que ella va a ver esta entrevista Digo Dorita Yo quiero hacerme un tatuaje Dice Y tú crees que tú lo aguantes Digo Sí, yo lo voy a aguantar Subimos con el tipo Porque era un palomalo Donde nosotros estábamos de celas Le dicen el palomalo Allá en Michelle Cuando na' sube el tipo Pa' la habitación Y estamos ahí Que el tipo me hace así Pa' con la máquina Y yo di un brinco loco Mira Que yo iba a desbaratar la cama Con todo Dice ella Tú no lo vas a poder aguantar Digo Y qué hago Pa' aguantarlo Muchachos Me paso un bolón así Y un pote de romo De ahí pa' acá Que yo probé eso Yo lo que nunca he tocado Dice que fondo Como hay gente Tú sabes Dice que Venden hasta el alma No lo hagan Sabes que este tipo De entrevistas Se hacen con ese motivo De que las personas vean Cuál es el camino Que no se debe tomar Cuando usted Comenzó entonces A usar la sustancia Eso le incitaba A hacer el mal Muchas veces Tuve que hacerlo En el sentido Muchas veces Me tocaron bobos En la calle Muchas veces Me tuvieron casi al matar Un tipo Ella misma En Miche Salía a buscarme Con una M16 A desgranarme ¿Y por qué? Por cosas que uno hace Que no son de agrado Vagamundería Que no puedo decir Aquí en la antecámara ¿Me entiendes? Cosa fuerte Cosa dura Porque yo Yo le vivío A mí En Miche Hasta un muerto Me salió una vez Que quería llévame mi alma Que yo lo Lo invité para la playa Porque era un cliente mío ¿Me entiendes? Esa te la hago yo Con una amiga mía Que también estaba ahí conmigo Que eso fue No di que que busque Eso fue Que el diablo me salió Como tú y yo Estamos aquí Hablando Allí en Miche Porque tú ves a Miche así Pero Miche no es fácil Miche es peligroso ¿De esa vivencia peligrosa Que usted tuvo en Miche? ¿Qué se dieron? Bueno Te voy a contar una Una sola Ese mismo Ese muchacho Yo vivía con él Que me lo presentó La que me enseñó la droga La que me dio la droga Que fuiste tú Tú sabes quién tú eres Que no se le da A ninguna amiga Ni tampoco un enemigo Y ella me lo consiguió A él Cuando Uh Yo veo que él Dice que nos va a dar Dos mil pesos a cada uno En ese entonces Estoy hablando de hace Casi veinte años Y Él nos lleva Para la playa Un monte que había A él le gusta Hacer eso En los montes Pa Vivimos El tipo era un gallo Pues ese día Que yo fui con la amiga mía Que te dije Que te voy a hacer Te timón delante de ella Nosotras estamos En ese peraf Estamos en una esquina Para Dios Coño loca No hemos picado nada No tengo nada Y no le he podido Poner a Pedro Porque al papá de la hija mía Yo le ponía mil Dos mil diarios Porque a la niña Había que ponerle Inyecciones Porque ella botaba Un bajo de ahí Se me les hinchó Eso así feísimo Y yo mala de los nervios En calambre Digo coño loca Ni me he sobao Una muñeca Yo estaba buenísima En ese entonces Cuando yo veo El tipo abajo De un palelu Con una gorra Metí hasta aquí El tipo me hace así Digo loca Le hicimos Míralo ahí Ese cliente mío Vamos para allá Cuando yo voy Pan del tipo El tipo yo veo Que el tipo va bajando Hay como un desclive Así en la calle Porque eran como villitas Frente a la playa Cuando yo veo Que el tipo baja Se mete para una Para la marquesina Porque estaban en construcción Tú sabes Cuando la están construyendo Cuando yo voy bajando Dice la amiga mía Oh Porque tenemos taco Taco con punta larga Y vamos bajando en piedra Y vamos mirando para abajo Para no caernos Cuando la amiga mía Me dice Mira pero Y ese acru Digo yo ¿Cuál cruz? Esa Y se agach Y coja una cruz Que encuentra En la mitad del camino Se la metía ahí En el medio de la cabeza Me ya estuvo A ver esta entrevista También Y cuando No Llegamos Un del tipo Yo me voy a acercar El tipo El tipo me agarra Yo nunca en mi vida Me di de cuenta Que el tipo Ni me miraba la cara Loco El tipo nunca Se subió la gorra De ahí hasta el final Él tenía la gorra Metida hasta ahí Pero como ya Yo lo conocía Ya yo había vivido con él Nunca me imaginé Que el maldito Tenía tres meses Que se había muerto Nunca 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 Porque yo iba a Mitchell Y yo un ejemplo Cogía Iba en el medio agosto ¿No verdad? Pues yo duraba Tres, cuatro meses Y cuando yo iba Ya yo estaba nueva De nuevo Para los tigres Y cuando yo veo Agarro al tipo El tipo tiene la mano fría Pero yo no le estoy Dando mente a eso Yo le estoy dando mente A los cuartos de mi muchacha ¿Me entiende ya? Y la amiga mía Dice ¿Y esa quién es? Digo yo Mira es una amiga mía Que yo estoy Como a ti te gusta Cuando dice Quítame esa maldita mujer De mi presencia Oye Yo no te mandaba A traerme esa maldita mujer Vuelve y la maldice Dice la amiga mía Venga acá Amigo ¿Por qué usted me maldice? Usted si es freco Mi verdadero nombre Gregoria Me dice Ya mira Gregoria Quédate con tu loco Tú estás loca Vamos no mana Que este tipo no me da Buena espina Mira como estoy en grifar El tipo me agarró Por la mano Y le dijo Eres tú que te va Y ella no Ella es mía Oye Fue la amiga mía Va caminando Subo un chima para arriba Y él me va jalando Más para abajo Vamos cogiendo ya A la orilla de la playa Salimos del lado De la calle Donde están las casas Y vamos para la orilla De la playa Que queda frente a frente Vuelve y te digo Son como villitas Cuando estamos ahí Loco Yo estoy hipnotizado Yo no sé Que es lo que Tiene el tipo Ni nada Yo estoy a entregar A traer mi dinero El tipo me dice Yo tenía mucho tiempo Que no te había visto Digo yo Ay si mi amor Digo ay que bueno Que te vi Yo no tengo ni uno Y lo que tengo Una niña enferma Y no ando en chelcha Que lo que Cuánto hay El tipo me dice Y me hace así Yo tengo un vestido corto Por cierto También playboy Y me hace así Y me dice Tranquila Que esta noche Tú vas a ser mía Esta noche Tú vas a ser mi reina Y yo en mi mente Digo este tipo ¿Por qué lo que está Será juqueado O qué Está pasado de droga Digo yo en mi mente Porque yo no estoy pensando Que el maldito Es un muerto Me dice él Tranquila Que esta noche Tú vas a ser mía Digo yo Es verdad papi Digo Y que lo que Dime Pues tú no me has dicho Dice él Y me dice ¿Y te gustaría ser mi reina? Digo yo Más que eso Dice él Porque esta noche Nos vamos para mi casa Digo ¿Y dónde que tú vives? Me dice Oh Yo vivo en la calle Él me dijo un nombre Un nombre como De la Biblia Tú me entiendes Un nombre como De la cosa Bíblico Como de la cosa de Dios Pero del infierno Él me dijo un nombre Desde el infierno Y me dijo Yo vivo en la calle Fulana del Tal En el apartamento 606 En el barrio Yemaya O algo así Digo yo ¿Cómo así? Desde que ese hombre Me mencionó El apartamento 606 Y me habló de Yemaya Manito Ahí yo desperté Ahí fue que yo Abrí los ojos Digo Este es el diablo Y tú sabes Donde yo me puse en para Cuando él me pasó Por el lado Me pasó por el lado Perdón Un puerquito chiquito Negrecito En la orilla de la playa Un pichón de puerco Como de ese tamañito En la orilla de la playa Y óyeme Mira que se me muera A mí te decía Dios sabe que no es mentira Cuando yo estoy hablando Con el que ve el pichoncito Así Digo Oh Y este puerquito Y lo estoy así Hablando con el Pero él nunca Y en una Yo le digo Pero súbeme la cabeza Porque es que lo que loco Yo no te estoy viendo Y cuando ese tipo Me hizo así Manito Mira que me mate Dios en tal Ese tipo Tenía los ojos Tú ves Ojo que uno tiene blanco Lo tenía como la sangre Y yo hice un pensamiento En mi mente Y él me dijo Tranquila Que esta noche Tú eres mía Volví y me lo repitió Cuando yo vi a ese hombre loco Y pálido Como un pan Mira manito Yo te lo estoy diciendo Y de eso hace saco años Y todavía me tranca la garganta Pero la fiebre más heavy es Cuando yo le dije Pero espérate Porque tú no me dejas respirar Porque él estaba arriba de mí Él se me metió así Arriba de mí Y no Y así Como tú sabes Como cuando una persona Te aprisiona Como cuando te echa una llave Y yo le dije Manito Pero es que lo que Espérate Porque no puedo respirar Y cuando lo aparté de mí Que volví a ver el puerco El puerco estaba ya como así Y el puerco no era chiquito Y el puerco era grande Un puerco negro Entonces yo le dije Espérate Hazme quitarme las zapatillas Que me siento incómoda Cuando yo lo pude apartar de mí Dije Para quitarme las zapatillas Yo me embalé Porque ya yo le voy a llegar Y comencé a llamar Digo Jehová Jehová Tú vas a dejar que el diablo me lleve Que me coma Que me trague Tú sabes que yo soy hija de promesas Yo te hice ya Con la sangre de Cristo Todavía mi mamá en cama El Señor le mostró muchas cosas A mi mamá Que me han pasado A través de la vida Que ella me lo dijo Y yo no entendía Y comencé a proclamar Jehová Y a llamar Jehová Y a los ángeles Manito Tú no vas a creer Lo que pasó Yo iba corriendo La calle entera así Y como yo iba corriendo Yo sentía un fuego Que caía del cielo Como Y yo iba a toda la puerta Estrayando así De la villa Tú sabes la entrada Y eso venía así Atrás de mí Como tú sabes Como suena el mar Pero así Una cosa terrible Loco Y la puerta Te llaman Y yo adelante así Y eso venía atrás de mí Yo nada más sentí eso Cuando hacía Que caía del cielo Pero la película No sé para ahí Cuando Llego yo a la esquina En los motoritas Sudá Con una zapatilla Otra de baratada El vestido de guabinao Casi en cuera De peluca Ya tú sabes Con lo moco al aire Y temblando Ay yo yo la amiga mía Aprendí en fiebre Feo Que hasta se fue en vómito Feo manito Cuando le digo Ay manita Ay tú no sabes Gritando Me dice ya no me digas Que eso era un muerto Ese muerto Ando atrás de ti Digo ay sí Y le estamos Haciendo el cuento Un motorita Un motorita Para que nos lleve Para donde nos tratamos Porque cuando nosotras fuimos En ese entonces Se la estaba cerrado Fuimos a otra A otro cabaret Que era más para arriba Que le decían La Gina De allá De Miche La Gina de Miche Sí Cuando Nah Le decimos el motorita Para que nos suba para allá Para donde la mujer Que se llamaba Como Altagracia No me acuerdo bien Mi amor En el camino Nosotros vimos el tipo Subiendo para el cementerio De Miche Pues yo te estoy hablando Donde está el mismo cementerio De Miche Que el cementerio está para arriba Y la playa queda al frente Del cementerio Bajando en la misma calle El tipo iba subiendo Para su cementerio Cariño Ay sí El tipo iba subiendo Para su cementerio Todo él Cuando nosotras lo vimos Yo me tapé la cara Y comencé a orar Y a cubrirme Con la sangre de Cristo A cubrirme yo Cubrimos el motorita Cubrí la amiga mía La amiga mía Estaba prendida en fiebre Cuando llegamos al negocio Me dice la mujer Oye donde ustedes andaban Digo nosotros Diciéndole a la gente Que ya hay mujeres Que se yo que Pero mentira Óyeme Nosotras estábamos Esa noche Le digo yo a la amiga mía Yo me voy de aquí Mañana para mi capital Porque yo hasta Vendiendo habichuelas En un ventorrillito En una esquina Yo lo hago A mí está bueno Que me pase Porque Dios A mí no me llamó A prostituirme Le dije yo a ella Tú sabes Yo en Parasuta Manito Cuando en una Estamos mirando así Como así para lejos Yo la tengo a ropa A ella Con una sábana Así tenemos Un nuevo testamento Que siempre La mayoría de cueros Siempre andan con un testamento En los bultos Cuando se van para los campos Acuerías Yo de chavo Un testamento Una vez Una caja de fósforo Un mentol Un agujo Un hilo Nunca andaba Un alfiler Nunca andaba Sin estar preparada Y tenemos Un nuevo testamento Y estamos metidos En la habitación Orando Después la mujer Nos llama Ahí salimos Ahí cuando salimos Ella se ve un acetominofén Que miramos así Loco Para arriba así Fua En lo alto así Porque donde nosotros Estábamos Había muchas habitaciones Arriba Abajo Tú sabes Como pensiones Parecían pensiones Pero eran habitaciones Para los cueros Porque donde estábamos Había hasta piscinas Y de todo Ese era más grande Que donde se La yelajina Muchachos No piscinas Sino la playa Al frente Tú se verás Más turístico Más clásico Cuando Nah Digo yo Mella ¿Y qué es eso? Me dice ella Mana Ay Dios mío Es la muerte Manito Tú ves como los muñequitos Que la muerte Tiene una capa Y que le vuela La capa así Así Mimito Estaba parado Ese espíritu De muerte Que andaba Atrás de nosotros Y más Atrás de mí Esa noche Un espíritu De muerte Que te estoy hablando Porque soy una persona Con conocimiento De la palabra de Dios Un espíritu de muerte Como lo de los muñequitos Con su capa Su túnica Y su sa Así con su sapa Dormía Cuando yo abro los ojos Digo Mella Vamos a ver si es de día Muchachos Cuando nosotros Hicimos así Fue Y abrimos la persiana Un altar Tenía la dueña Del negocio Tenía cabezas chivos Ponchera con sangre Tú supiste Enciendo diablura Pate chivo Pata de gallina Enciendo cosas Que no se la tenía Toda Y digo Manita Ah pues verdad Porque a nosotras Nos dijeron Que esa mujer Vendía a las mujeres Para llenar el negocio Cuidado si es eso Que como nosotras Somos nueve y vaina Ella no negocio Digo Ahora que yo me voy Con gusto Entonces fue para nosotras Salir y ahí Que tuvimos que hacer Un cuento largo Y extendido Y dormirla Pero la que yo he vivido Tú no la vives Ni la puedes vivir La mujer no quería Que usted se fuera No Tuvimos que hablar Unas habladurías Se le cree que habíamos Dejado la ropa Pero nosotras Habíamos ingeniado Yo me la había llevado Porque en todos los cabales Siempre hay una cocina Para los cueros cocines Que no pasen hambre Entonces yo me la llevé Para la cocina De que nos pusimos Hacer desayuno En lo que la mella Nos llevamos Dame el bulto mío Y dejamos el bulto de ella Ahí Para que Ella creyera Que nos íbamos a quedar Que lo que íbamos Era buscar Dique compañera Porque la matábamos Nosotras dos Pero era que Ya estábamos claras Que la vida de nosotros Dependía de un hilo Porque inmediatamente También nosotras llegamos Oye Oye Cuando tú estás Como marcado Para vivir O para tener eso Es algo terrible Porque el mismo día Que nosotras llegamos Nosotros nos hallamos Con unos alemanes Cogimos para la playa Porque vuelvo Y te reitero Frente a frente El negocio Se ve como una finca Y estaba el mar La playa Ahí mismo Todo chévere Y cuando nosotras cogimos Y entramos Normal A mí me salió Un gringo Con una M16 Como de aquí a allá Me salió un compíbul Un hombre con un pelo Ay blanco Y nos dijo Que eso era privado Y digo Coño Pero yo estoy en mi país Que es mío República Dominicana Es lo mío Y no puedo venir a la playa Porque es privado Dice la amiga mía Cállate mujer Y vámonos Tú no te vendo Te desafunda en el suelo Tú sabes lo que rompen Digo yo Mierda Lo que entramos Con el pie izquierdo Porque tú te imaginas Y yo jefiando Ese tipo Cuando ese tipo hizo así Que me dio esa correa Que sacó esa vaina Yo me puse amarilla Roja y azul Digo Bárbaro Digo con Dios Mi hermano Pa' afuera Y a la noche Mira lo que me pasa Entonces yo Yo lo que le digo A la juventud A esas niñas Que vienen subiendo Que ven el fuego Que todos lo quieren No Las cosas no son Como se las pintan En la televisión Estudien Luchen por sus sueños Por ayudar a su padre ¿Qué te digo? Como que no se dejen llevar Porque lo que hay Es bobo En la calle En la calle nadie Amigo de nadie En la calle nadie Te resuelve un problema Si no es tu papá Si no es tu mamá Y si no es que tú estudias Para ser un profesional Y no cojan vainitas Digo Toma prueba No aprueben nada Dígale no Cometelo tú Real, real Como debe de ser Y una cosa En ese tiempo Que usted estuvo Ayer en Miches Nunca tuvo problemas Quizás con clientes Si, si Me pasó una Con un viejo Que yo tenía ¿Qué le pasó? El parque de los idosos Le pusimos a esa ya Esa es otra historia Más chévere todavía A John de Sela Que fue el primer negocio Que yo fui Yo conocí un viejo Que tenía en su cuarto El viejo Está enamorado de mí Y yo siempre tenía Un problema Porque yo Tú sabes Yo todavía no había Comenzado a usar droga Y él vio mi inocencia Mi huevo nada Vio que yo ni bebía Ni nada Ni me prostituía Que yo llegué Y yo servía Y tú Que me decían un negocio Y yo le decía Que no Atento dedicar A los propinos Y cosas Él se enamoró de mí Le gustó esa inocencia Él me daba Dos mil Tres mil diarios En ese entonces Yo se lo mandaba El papá a mis hijas Como en tres días Mandé yo Ocho mil pesos Bueno Vuelvo y te reitero Yo duraba Tres, cuatro meses Sin ir allá Cuando yo cogí En una Me voy Me dicen No, qué sé yo Ok, tú no me vas Un besito Un chingo Digo, no Usted sabe El tiempo Al paso Qué sé yo Qué Mi amor Para el segundo viaje Ya yo era una fiera Ya tú sabes Que para el segundo viaje Me hicieron El tatuaje Sí Y aprobé La flor blanca Ustedes saben La nievita El heladito Y eso Me desacató Ya yo Tú me entiendes Y bregaban Y me acuerdo Yo como ahora Que fui con la Mi amiga mía Con la mella Digo Y qué es lo que papi Endulce mi viejo El viejo Comenzó a entregarme En una Me invita el viejo Para su casa Voy yo con la amiga mía Pero ya yo había probado La azuquita Cuando estoy yo ahí Con mi viejo Él me está dando Con condón El condón se rompió Pero yo no sé Si fue el mío O en ella Al otro día Por la mañana Digo yo papi Necesito cinco mil pesos Para mandarlo Para la capital El viejo me dice Que él tiene Una carga de plata Pero que no se la han llevado Que me aguante Yo nerviosa Tú sabes Nueve en eso De bici Y vaina Tú sabes Cómo uno se pone La juventud Lo puse en un cohete Bueno Al fin que al cabo Que el viejo Me buscó algo a mí Se lo mandé a mi hija La amiga mía Me metió un cohete Que ella quería su cuarto Que ella no era esto Que él no le iba a cubiar Por el fin y al cabo Cuando fuimos a cobrarle al viejo Mi amor El viejo Comenzó a decir Que el viejo tenía sida Que el viejo estaba enfermo El viejo comenzó a hablar Ya tú sabes Por esa boca Que ya estábamos contaminados Que si Que cuarto del diablo Pero en busca El viejo Que estaban encojonados Y curándose con nosotras Hay muchachos Allá en Miche Frente al malecón de Miche Hay un parquecito Nosotros le pusimos El parque de los sidosos Porque ahí no íbamos A sentar todos A matar A chano boche Y a descifrar No tú supiste Enciendo Pero yo la viví en Miche Sí Una cosa Usted detrás de cámara Me estuvo hablando De que usted la vivió Callejeramente Que vivió Acontecimientos Donde hubiera un Enfrentamiento Con puñaladas Y todo eso Sí De esos enfrentamientos Peligrosos que usted tuvo Que nos pueda contar aquí Oh Peligrosos Mira Te voy a contar Uno más leve Uno que era con mi amiga El bailarín De los Pepe Uno que le decían Tutum El que matan Era 38 Un día Estamos nosotros Bailando en los Manguitos En la 42 Con el que él Cantaba Óyeme rana Fuego a la lata Sígueme Qué sé yo Qué van Bueno Es un dembow Que él sacó Junto con los Pepe Y vaina Él estaba pegado En ese entonces Y estamos ahí Yo me di un humo Todo el mundo Se puso loco Porque ahí todo el mundo Metía droga Mole Coperi De todo Ese día Yo no sé Ni con qué enfoque Yo me esfaje Yo sé que yo tengo Puñaladas Mira Todo eso es puñaladas Eso Es una cirugía Eso Es una cirugía Tengo por ahí puñaladas En los pies En la barriga Yo estaba embarazada De la hija mía segunda ¿Pero y qué fue lo que pasó? ¿Y por qué se dio eso? Se dio por una amiga mía Que estaba celosa Porque yo tenía otra amiga Entonces yo no le hablaba a ella Y ella estaba tirándome puñas Entonces ya tú sabes Que cuando tú tienes tu mente Endiabla Ya después que tú Estás endiablado Tú no le tienes miedo a nadie El que usa esa sustancia Se pone Chucky Yo le di a tú un botellazo Un policí No me di de cuenta Yo después Al otro día Yo no supe Ni cómo fue el problema Pero ahí hubo puñaladas Muchachos Yo lo he visto Como te sacan la tripa Ahí en la 42 Y en ese mercado Pero la que yo vi Fue conmigo Yo di y me dien Yo fui a dar darío Pues yo te reconstruía De ahí De la nariz De una masilofacial Con una amiga mía Fue ese problema ¿Y tuvo quizá alguna pelea Que se vio al borde de la muerte? Esa misma A mí me dien una puñalada Que por poquito me matan Por poquitico Yo no podía respirar Porque yo tenía Gaza Yo tenía un yeso Aquí en la cara Yo tenía una puñalada Que la tengo más Para abajo del ombligo Que no te la enseño Porque estamos en cámara Pero oye Dijo el doctor Que con dos centímetros Con dos centímetros Me había ido Y la niña también Pero yo tengo cortada Todo eso Es cortada Puñalada Yo aparándola En los brazos Mira eso Que no mentira No se nota ahí Sí, sí, claro Es un caco de botella entero Porque yo O sea Porque yo era Porque ya no soy Yo era que tú me daba Y si tú me veías respirando Y tú no me matabas Yo me paraba Y te mataba a ti ¿Usted no paraba el pleito? Yo no Yo no andaba ese Dije que tú sí Que tú matas Yo te agarraba sola Te acechaba Y después nos desgraciábamos Tú y yo Y dije que tú venías Con uno y con dos Tú podías venir con diez Con veinte Con treinta Y ahí tú me ibas a comer Con huesos Con hasta Hasta los pelos Tú te ibas a comer mío Porque yo sí era loca Manito A mí quien me recató Después de Dios Fueron mis hijos Porque después que mi mamá Se murió Y yo aprobé eso Yo cogí la calle en sí En el sentido De que yo he hecho De todo en esta vida Manito Para poder sobrevivir ¿Usted sirvió como mula también? Sí Yo tenía un chulo ahí Que Se dice chulo Porque un ejemplo Él era que me ayudaba Yo caí presa Yo también Yo lo que no hice Mucho tiempo Tranquila Yo lo que no hice Fue mucho tiempo Porque Mi familia En ese aspecto Mi abuela Y el papá de mis hijas Que es lo único Que te agradezco Hijo de cuatro patas Se menió Y mi abuela Fue la que te buscó El dinero ¿Te acuerdas? Que tú dices Que fuiste tú Ella Se menió Tú ves Eso sí Se lo agradezco mucho Ok ¿Pero cómo fue usted Apresada? Bien Yo ¿Usted iba a llevar Un material ¿A dónde y cómo? Oh Yo lo iba a llevar A Najayo Ander que te dije Sí No voy a mencionar el nombre Y Era bien grandote Pero Me quedaba más Todavía Porque era la mitad De una De una entera Para Abreviar Me lo metí por aquí En el braciel Pero la que me vio Que era la que guardaba Los bultos allá Que es habladora Que por eso Te caíte Que ya la mujer Ni te busca ni nada Porque tú eres habladora Y eres chimo Fuiste tú Que me tiraste Para adelante Por ella Me agarran en la puerta Porque la policía La policía Cuando te veía Tú te subías Tu braciel Es normal Y te agachaba Y si ella no veía nada Te dejaba pasar Pero ella no Ella me tiró para adelante Tú sabes Yo no de odio Porque yo venía con 7 Con 6 Con 5 Con 4 Con 3 Depende de lo que yo entraba Tú me entiendes Y nada Ella me tiró para adelante Y la policía Cuando yo subí Me hizo así Tú sabes Me dice Que más tú tienes Dime la verdad Porque te voy a meter los dedos Te vamos a revisar Digo Tato, Tato Si tú me vas a revisar Está bien Ven Cuando yo saque Tú supiste Llamaron a los azulitos Ahí me mandan para allá Para el destacamento Para el 15 de San Cristóbal Ah, un saludo a mi amiga A la fiera Allá en San Cristóbal Te quiero manita Esa sí es loca esa Y nada Y duré casi un mes Como 32, 33 días presa Hasta que me pudieron sacar A mi familia La suerte mía Que ahí mismo estaba el palacio Que me pasaron Me pasaron un par de audiencias Ahí mismo Tú me entiendes Y que mi familia se movió Pero después de eso Yo tampoco volví a entrar a droga Yo después de ese susto Yo me moví Sí ¿Y cómo duró ese mes ahí? ¿Cómo ese mes? Heavy Con la fiera Mi amiga Nosotros éramos La psicópata de ahí ¿No se llenaron de odio Alguna mujer cuando usted llegó allá? No, porque nosotros Éramos las que reventábamos Las que entraban Dije Hay un policía Chimbala, mi amor Te quiero Donde quiera que tú estés Allá en San Cristóbal Hay un policía Que le dicen Chimbala, una cochita ching Yo le dije Chimbala, esto es para mis hijos Esto es uuuh Porque los policías están Que a veces uno comete errores No es dique por marido Porque hay muchas que lo hacen Por los maridos Pero hay otras que lo hacemos Por la necesidad y el dinero De que no sirven para cuero Y hallan esa entrada ¿Me entiendes? Entonces, ese policía Amigo mío Nos llevaba a Romo De todo ahí a la cárcel A la... Porque nosotras ¿Cómo te digo? Eso era Un cuarto con una puerta Y ya Tú sabes, normal No eran diquegoletas Era normal Como cuando a ti te meten A los primeros Que te enjaulan Tú sabes En el cuartico De recuperación O te salvo o te va Como le digo yo Porque es del mueble A la letrina Entre ratones Cucarachas Chimojones Y ahí tú nos pasas Ahí mismo todo Nada, cuando yo llegué Yo la hallé a ella A la fiera Y nos caímos bien No hicimos sangre Porque ella me vio mala Y yo le conté Y le dije Yo sufro los nervios Que nos vamos a matar todas Y nada Nos hicimos amigas Y yo Ella le había dado 76 puntos Una tipo 107 puntos O sea, le dio un fuetazo Que le dieron Un par de puntos Sí, ella le había dado Un machetazo Una tipo en la cara Con tu espalda Que la tenía En su sobrejarte En su casa Sin ella molestara Ni a Selena Ni nada Ni nada Y llamaba a su marido Para allá afuera Contarle que ella vivía Bebiendo y saliendo Todo cáncer La vida Le dio durísimo Entonces Cayó preso Pero después A mí me soltaron Ella está así Bajo el carro No hicimos así Y después yo fui a su casa Y todo Cuando yo tenía que ir a firmar Una loca Esta no anda en esa Las fieras Dura, dura Chacho Lo más temible En San Cristóbal Una cosa Yo sé que Muchas de esas cosas Que usted hizo En el bajo mundo Fue por sus hijos Por mantener a sus hijos Sin que se ofenda ¿Qué fue quizá Lo más sucio Que usted hizo En el bajo mundo Para el sustento De sus hijos? Oh Lo más sucio Primeramente Lo más sucio Que yo he hecho En la vida Fue consumir droga Yo de eso Me arrepiento Mírame Mientras vida yo tenga Yo quisiera Que si alguien Vete a entrevista Y alguien sabe De cómo limpiarle La sangre O algo Yo quisiera Porque yo quiero Terminar de salirme De esto Porque no es que yo he salido Pero estoy en camino ¿Entiendes? Quiero salirme De esta vida Porque esto no es fácil Y lo más sucio Que yo he tenido Que bailar en cuera Y coger hombre Pues yo bailaba En cuera también Yo bailaba Coco Dance En la Casa Amarilla Bueno Ahí En la calle Que le dice María Montez Lobando Un par de veces Tuve que tocar Porque me pagaban Cinco y tres mil Quinientos pesos Y vuelvo y te reitero El papá me dijo Es una lacra Porque nunca ha sido Un papá ¿Tú me entiendes? Todavía ya tiene Dieciocho años Y nunca ha sido responsable Entonces yo me la tuve Que comer sola Pues usted se ganaba Sus tres mil Sus cinco mil pesos Y venía Bailando en cuera Para traer solo a su hija A mi hija Y pagar mi casa Y que no me le faltara Mi hija tenía de todo Como chamaquita ¿Tú me entiendes? Gracias a Dios Pero eso es una de las cosas Más sucias Que he tenido que hacer Que fue esa Baila en cuera Y coge hombre Porque yo Al contrario Yo me siento honrada Y me gustaría tener Cómo volver a poner Mi negocio Porque después que me pasaron Todas esas vivencias Que yo viví Tú me entiendes Nunca tuve suerte Sí Tuve que coger de nuevo La calle Pero esta vez No la cogí en mal Sino en bien Con un triciclo Hay pilas de gente Que están viendo Esta entrevista Que saben Que me han tirado fotos En la calle Conmigo Se han hecho videos Cuando yo vendía Allí en el Luperón Todas esas mujeres mías Que están claras Que yo le voceaba Yo salía para la calle Con mi hija Con esa que se gradúa ahora A vocear Marchanta Tengo ají, tomate, verdura ¿Qué es lo que? Venga, baje A 15, a 10 Yo sacaba a las mujeres De su casa Para venderle Porque yo dije Voy a soltar la calle Por mis hijas Son tres niñas hembras Y cogí mi triciclo Por eso es lo monrado Que yo he hecho Trabajar Como debe de ser Como debe de ser Bueno, ya un mensaje final Para todas las jovencitas Que nos ven Bueno, ¿qué le digo? Que no se dejen Con puta de amiguitas No se dejen Con puta de lo que ustedes ven Lamentablemente Tú bailando de enbo Y el tiqui tiqui Con eso tú no vas a comer No vas a tener una profesión O con eso tú no te vas a sostener Te recomiendo Que no pruebes droga Que no te lleves Y que toma Cuchín nada Eso Suelte eso en banda ¿Usted quiere diversión? Sana No lo pruebes Que son muy pocos Los que salen Como debe de ser Bueno, la gente que se suscriba Al canal Y activa la campanita De notificaciones Vamos allá